La licenciatura en biotecnología es una carrera que estamos abriendo acá en UCA a partir del año que viene, en 2023. Es una carrera en la cual se conjuga la biología con la tecnología. En la UCA se ha venido trabajando en biotecnología desde hace mucho tiempo. En especial en la Facultad de Ingeniería se ha trabajado con productos biotecnológicos como pueden ser biomateriales, biocombustibles y también hay un laboratorio especialmente dedicado a biotecnología de reproducción animal donde se hacen innovaciones en todo lo que es fecundación in vitro. También te estarás preguntando, bueno hago esta carrera que me decís que es fascinante y en qué voy a trabajar. Tenés un campo de acción muy, muy grande, ya sea en la salud humana, en el sector agrícola ganadero, en el alimentario, en el químico, etcétera. Además, en el campus de la UCA tenemos el Instituto de Investigaciones Biomédicas de CONICET y en general se ha trabajado en un montón de áreas que están estrechamente vinculadas con la biotecnología, como puede ser la inmunología, la biología y oncología molecular, farmacología, neurociencias. Estudiando en UCA vas a estar en un lugar que te ofrece excelencia académica, pero también laboratorios con equipos tecnológicos de última generación y vas a poder ser partícipe de todas estas investigaciones que acá estamos realizando.